...a todos los corredores, ahora se deberán retirar las fuerzas de seguridad del Estado para dejarles pasar y a punto ya de comenzar este segundo encierro de las ferias y fiestas de la capital. Se ve más gente, algunos que dicen, sí, mira, vimos algunos corredores también que están ya en primerísima línea y esos corrales... Ahí llegan esos primeros corredores a Capitán Arenas, ya vemos cómo salen de los corrales hoy sí con los cabestos hermanados, aunque empiezan a tomar la cabeza los toros de Jandilla vamos a ver si hoy también se resisten a pasar la mediana, vemos cómo se van echando hacia la izquierda para intentar no pisar la mediana, ha vuelto a pasar, pero hoy no se han quedado pasados los cabestos van arreando, van los pastores detrás y van hermanados ya vemos a un toro castaño que va barbeando por la izquierda, se separa, el resto siguen a la derecha de sus pantallas vemos cómo suben en ese plano desde atrás por Boisario Rivera, ya les tenemos mediada la calle Boisario Rivera hay varios toros que van barbeando, van cortando a los corredores, han vuelto a tomar la cabeza de la manada aunque hay un cabesto que intenta mantener el ritmo por la derecha de sus imágenes y vemos cómo hay tres toros que van por delante y dos más retrasados vemos esas primeras carreras, hay mucho más público que en el día de ayer vemos cómo se van echando a la derecha del recorrido y nuevamente los seis toros han tomado la delantera han dejado a los cabestos atrás, que este año parece que tienen poco fuelle buen golpe de ese ensabanado, de ese toro de jandilla y ya llegan completamente hermanados los seis toros a esa curva y contracurva de San Ginés ahí va uno al suelo pero se levanta, van midiendo mucho a los corredores esos dos toros negros y ese que va a pegar una reona y a un corredor por la zona de la acera y vemos cómo va esa carrera, ese por la izquierda se ha subido al bordillo de Capitán Arenas y va creando peligro, vemos ya esas buenas carreras de los corredores de Guadalajara que hoy se han encontrado con el mismo problema, que los toros van muy sueltos sin embargo se la están jugando y ahí vemos como alguno de ellos incluso se mete en el segundo grupo de los cuatro toros que van por detrás de esos dos negros primeros y ya llegan a la plaza de Toros de las Cruces sin ningún problema aparente, Pedro Sin ningún problema aparente pero lleno de emoción, hemos visto que salió con esas dudas la manada en primer término, muy bien arreada por los pastores con los cabestros abriendo el recorrido luego hemos visto cómo en ese despiste inicial de estos animales iban hacia un lado y hacia otro con emoción, con más gente en esa zona de Capitán Arenas hemos visto también que uno de los toros, un toro negro se ha desplazado justo a la izquierda de sus pantallas y hemos dado algún momento de peligro hemos también divisado a ese toro jabonero que ha sido precisamente el sustituto de gerente que justo en la curva de San Ginés pues tuvo que echar la cara arriba impulsado por la inercia y casi casi llega con los pitones al último tramo de la taranquera y en Capitán Arenas hemos visto intensidad en la carrera, dividiéndose la manada en dos partes, primero con dos toros abriendo carrera y el resto, los cuatro más hermanados con los cabestros ya afrontando la entrada al coso